Al día de hoy, al cierre del día de hoy, hemos podido confirmar que el día de hoy se han tenido 20 casos positivos que se han manifestado aquí en el Cantón Girón. Hemos ya logrado con el doctor Marco Orellana, jefe de Distrito de Salud. Hemos podido manifestar la preocupación que existe aquí en el Cantón Girón. Es por eso que hemos acudido con el señor alcalde, con el coronel Gino Piliajo, acá a la Casa Pastoral, a hablar con el padre Vicente Zaruma. Para poder tener un acercamiento y proponer algunas cosas para evitar el tipo de aglomeración que se viene en diciembre. Es preocupante los casos alarmantes. Hoy hemos tenido varios acercamientos con médicos particulares de aquí del Cantón Girón, los cuales también han sabido reportar sobre el incremento de casos. Es preocupante que la gente llegue a hacerse los exámenes para COVID aquí en Girón. Que proporcionen malos datos, mala información, direcciones y números de teléfonos incorrectos y no podemos lograr ni localizar a las personas. Dentro de eso hemos pedido a los laboratorios que realizan las pruebas que se realice la prueba con una copia de cédula para poder verificar al paciente y poder hacer la visita. Y hacer que esos casos consten en la base de datos del Ministerio de Salud Pública. Extraoficialmente yo me atrevería a decir que Girón supera ya los 200 casos aquí en el Cantón. Por ese motivo creemos que en esa responsabilidad que tenemos como autoridades, como Código Cantonal, hemos acordado con la venia del Padre Vicente Saruma, ayudarnos, ayudarnos como compañeros en este trabajo de prohibir todo tipo de aglomeración. En ese caso no habrá bautismos, matrimonios, procesiones con honor al niño Jesús, todas estas actividades que lamentablemente esto nos permite mayores contagios. No estamos contra nadie, ni contra Dios ni nada, solamente es a favor de la vida. Ruego, querida ciudadanía, por la vida que es de su padre, de su madre, de sus abuelitos, de sus niños, de estas familias que tanto cuesta sostener, vamos a hacer este esfuerzo enorme. Y vamos a ir revisando cada mes cómo está la situación de salud, cómo está la situación de contagios, para cada mes ir retomando. Porque realmente si le queremos a Dios, queremos a nuestra familia y vamos a evitar estos temas de aglomeración para cuidar nuestra salud. En todos los campos tenemos que hacer eso, más que todo pedir a ustedes, dueños de instituciones, de espacios sociales o culturales, frenemos esto. Es por la misma gente, de aquí a unos cuatro o cinco meses tal vez no vamos a tener gente. Entonces por este cariño a esta misma gente tenemos que frenar todo esto, porque estamos a las puertas de tener la vacuna. Nosotros continuaremos con el trabajo que nos da la Dirección General de Operaciones, continuaremos con los diferentes operativos de control del uso de mascarillas y de bioseguridad. Llamarles más a la ciudadanía, pedirles que se cuiden, cada quien es ahorita responsable de cuidarse por sus propios medios. El problema que estamos suscitando en este momento, el aumento de casos en el cantón, es por eso, porque la gente se ha descuidado. Ya hemos conversado que hay un rebrote y tenemos que tomar ciertas medidas. Y eso hemos creído conveniente que durante el mes de diciembre, también a nombre del arquidiós, se ha pedido no habrán pases del niño. Entonces tendremos la celebración de la Santa Misa con el aforo respectivo y también participación de la misa virtual. Entonces este mes de diciembre tampoco tendremos bautizos y matrimonios. Nosotros al recibir la solicitud del matrimonio y bautismo, hemos hecho firmar un papel que no haga las fiestas. Pero bueno, lamentablemente no hemos cuidado y también es responsabilidad de cuidar la vida. La vida es un don que Dios nos ha dado. Agradecemos, estamos siempre dispuestos al pueblo y también que el pueblo nos entienda esta situación que estamos atravesando. No es ninguna mala voluntad, esperamos que ya vayamos reaccionando mejor y iremos atendiendo de otra manera. ¡Gracias!